inspirada en la mayor muestra que se ha realizado sobre el polifacético genio del renacimiento llega a colombia leonardo da vinci el genio en milán una invitación a conocer la historia y obra de este gran maestro el espectador será transportado a milán la ciudad en la que da vinci vivió dos décadas en la corte del ubico esforza un periodo rodeado de misterios y el que surgieron algunas de sus más importantes creaciones curiosas anécdotas aspectos significativos de su vida y de su arte impresionantes inventos y las leyendas que lo rodean se retoman en este viaje único por la belleza de su arte bajo la dirección de luca luchini y nico malaspina esta visita guiada ha sido capturada con la más moderna tecnología para explorar las obras maestras y captar detalles asombrosos así como las últimas investigaciones realizadas por los expertos tras seis años de estudio en este proyecto esta travesía por un periodo legendario de la historia de milán y de la historia de arte se presentará en salas selectas de bogotá cali medellín barranquilla bucaramanga cartagena manizales e ibague todo con subtítulos en español y en la más alta definición únicas funciones del jueves 7 al domingo 10 de julio